Y nos trasladamos hasta la ciudad de Chiclayo porque después de dos años la sagrada imagen del Señor de los Milagros salió en procesión a derramar sus bendiciones a sus fieles devotos. La imagen recorrió las principales calles de la ciudad. Con gran emoción, cientos de feligreses se dieron cita para acompañar a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Estamos volviendo de la pandemia, pero nosotros amamos a Dios y por eso estamos acá, por esta procesión que representa a nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo venerando a la sagrada imagen del Señor? Yo desde que tengo uso de razón, mis padres han sido católicos y todo el tiempo lo hemos venerado, todo el tiempo hemos asistido a la misa y a la procesión. Desde tempranas horas, los devotos se congregaron en el Día Central del Cristo de Pachacamilla. Desde las 9 de la mañana inició la Santa Misa en la Catedral Santa María para luego salir la imponente imagen de la iglesia y venerar la feligresía. ¿Cuánto tiempo tiene venerando al Señor? Ya años, pues yo ya tengo 40 años y acá tengo mi tito, 91 años. Di algo por el Señor. A ver, usted también, muy feliz con esta fecha. Sí, soy, como diríamos deportivamente, soy hincha sermo del Señor de los Milagros, hablo en lo deportivo. Porque siempre cumple milagros a mi familia, grandes milagros, como a mi primita que estuvo en un estado de coma y bueno, ahora está viva. Gracias a él. Bien, muchas gracias. Me ha hecho muchos milagros el Señor de los Milagros. Sol TV conversó con jóvenes integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros, quienes se mostraron contentos con mucha expectativa al Cristo morado después de dos años a causa de la pandemia de la COVID-19. A Dios, después del tema de la pandemia, estamos nuevamente aquí, celebrando nuevamente la festividad de lo que es en honor al Señor de los Milagros. Un mes morado, un nuevo año, invitar a todos los hermanos, feligreses, a todo el pueblo, acercarse a la procesión, lo que es el día de hoy y mañana en todas las ciudades de Chiclayo. Mi devoción, bueno, inició con mi madre, mi madre, bueno, en realidad es mi abuela, pero le digo cariño a mamá. Siempre estaríamos en octubre, ella fue quien me enseñó, me inculcó esta devoción por el Señor de los Milagros. Mi madre ya no puede caminar en esos momentos, pero aún así yo seguí perteneciendo, seguí asistiendo a las personas a las procesiones. Y ya en el 2018 fue cuando me preparé para pertenecer a esta hermandad de manera oficial. Además de los fieles devotos que llegaron desde otras regiones, incluso para rendirle homenaje. Cabe precisar que dentro de la agenda de actividades, el Señor de los Milagros tiene cuatro recorridos por las calles de la ciudad de Chiclayo.